¿Sabes que tu cuerpo es un templo? Bienvenidos a un momento de motivación Yleen Enríquez compartiendo un mensaje de esperanza e inspiración Gracias por acompañarme. Tu cuerpo es el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo Vamos a la palabra en 1 Corintios 6 versículos 19 al 20, Nueva Versión Internacional ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños Fueron comprados por un precio Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios Estamos llamados a cuidar nuestro cuerpo Dios nos ha dado un don para mantenerlo En buen estado, lleno de su bondad Para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas En las Escrituras sabemos que Dios valora nuestro cuerpo Para sus buenas obras Y un testamento de su propósito Para el cual fuimos creados Inspírate para vivir una vida de verdadero valor Y una buena alimentación en el Espíritu y en la verdad Vive como un hijo de Dios Y un individuo solidario Por el bien de la humanidad Como tú mismo Dios te ama Y acá en OVM Compartimos el amor de Dios contigo ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad De las redes sociales Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio Ahora es un buen momento Donde hay mucho más de nuestra programación Que pueden disfrutar Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un momento de motivación disponible para ti Ahora si necesitas que te apoyemos en oración Escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico OVM PrayForMe a gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas A nosotros nos encantan poner estos mensajes Para toda persona que se pueda inspirar aún más De la diferencia que estamos haciendo en cada persona Gracias Nos vemos muy pronto Otra vez en un momento de motivación Gracias ¡Gracias!